Ahora nos vamos a ir a la crisis migratoria que hay aquí en la Comunidad de Madrid. Y quiero empezar con ese vídeo de la señora Ayuso que insiste que hay que denuncias por agresiones sexuales en Alcalá que están ocultando directamente el delegado de gobierno. Escúchenla. Por algo me he caracterizado en mis discursos, desde el primero, ha sido por repetir una y otra vez la integración, el mestizaje, la apertura, los contrastes. Y yo soy un gobernante responsable. Yo lo que pido es que el gobierno de Pedro Sánchez no cubierta a Alcalá de Henares en un caos por una nula planificación, una nula información. Y sí, hay dos denuncias que se están investigando por parte de la policía y el juzgado. Y sí, el delegado del gobierno mintió ayer. Si los agresores son vecinos de Alcalá, si son de fuera, se lo tiene que determinar un juez, desde luego. Pero por los testimonios de las mujeres agredidas, que parece que ahora no importan, el sí, hermana, yo sí te creo, aquí no consta. Hay que investigarlos sin más. Y es algo que no me corresponde a mí. Y desde luego lo que pretende el gobierno es que no se denuncie la situación inhumana en la que han dejado a esta gente. Y pretenden, desde luego, dar la vuelta a la verdad y construir un relato para descalificarme. Y yo, desde luego, insisto, presido un gobierno abierto, integrador, solidario. Yo creo que como pocos en España. Y quiero recordar que, además, siempre lo digo, aquí somos madrileños desde el primer día. Se venga desde donde se venga. La casa de todos los acentos. De hecho, creo que pocas personas han hecho discursos como los míos en este sentido y ha promocionado con tanta convicción la inmigración. Creo que el gobierno es quien está tratando esto de manera inhumana e insensata. Pues amigos, ¿qué está pasando en Alcalá? Pues que directamente el miedo está invadiendo Alcalá de Henares, la localidad madrileña, que tras la oleada masiva de inmigrantes ilegales, la gente dice directamente, mi hija no puede salir sola por la calle. Vamos a ver el siguiente vídeo. Pues si no me dicen que no tienen el vídeo. Bueno, pues vamos a escuchar a la ministra de Igualdad, que le llama racista Ayuso por sus alertas sobre la inmigración ilegal. Escuchen. Pues se nos parece un discurso racista y un discurso peligrosísimo. No se puede asimilar la inmigración con la violencia. Eso genera odio y genera además un muro entre la sociedad. Estamos, yo creo, en un momento histórico en el que tenemos que pasar página de racismos y de actitudes xenófobas que no ayudan a la convivencia. Esto siempre lo solucionan con el racismo. Ellos provocan el problema, ellos meten a los inmigrantes ilegales a barullo, no toman ninguna medida para controlarlos, empiezan las violaciones, empiezan la delincuencia y la culpa es de quien lo denuncia que siempre es el racista. No del inútil que lo provoca y encima está incentivando que se produzca todo lo que se está produciendo. ¿Por qué no dicen lo mismo que dicen de Ayuso, por ejemplo, de Pusdemont? ¿Con quién están aliados? Porque Pusdemont ahora es instalado en un discurso absolutamente durísimo contra los inmigrantes. Pero por una razón fundamental, si es que aquí no se trata de racismo ni de nada. Si no somos racistas, nadie, yo no soy racista. A mí me parece muy bien que vengan los inmigrantes que tengan que venir, pero oye, todo esto tendrá que tener un poco de orden, de estar regulado. Hay inmigrantes que entran ilegalmente y que si están ilegalmente en España no deben estar. Por tanto, habría que repatriarlos. Esto primero. En segundo lugar, hay algunos que cometen delitos. Puede que la inmensa mayoría, no lo sé, porque yo no sé los datos. Supongamos que la inmensa mayoría son personas estupendas que vienen a trabajar. Muy bien. Pero los que sean violadores, violentos, delincuentes, eso no puede estar aquí. Y lo que no vamos a hacer es encubrirlo. Si hay un inmigrante que es un violador, lo mismo que si hay un español, oiga, pues usted tiene un camino que es el de los españoles que son violentos. Ahora, lo que no vamos a hacer es que por el hecho de que sea inmigrante, y si es violento, ya vamos a decir que no, que ningún inmigrante es violento. Oiga, es que las cosas tendrán que ser como son. Además, hay cuestiones que no se pueden ocultar. El problema que hay ahora mismo, que es lo que pasa en Cataluña, que por eso están surgiendo esos partidos, como Alianza Catalana, que es un partido profundamente racista, profundamente independentista, profundamente racista y xenófobo. Porque además de estar contra los inmigrantes que vienen de Asia y de África, están contra los inmigrantes que vienen de otras latitudes de España. Que esto se olvida muchas veces. Es así, no, no. Ellos lo que no quieren es que vayan españoles de Murcia, de Andalucía, de Extremadura, de no sé cuántos tal. Pero bueno, son profundamente xenófobos. Y es que hay un problema en España. En Cataluña, clarísimo, si tú te vas a las zonas del Maresme, o te vas al Ampurdán, al Alto y al Bajo Ampurdán, tú ves que hay una cantidad de población foránea, de África y de Pakistaní y de otras latitudes, que es exageradamente visible. Y claro, esto genera un problema con la población. Porque aunque haya muchos que trabajan, o la inmensa mayoría, que es gente normal y que trabaja bien y con los que no hay ningún problema, pero hay otros muchos que sí que son problemáticos. Y lo que no vamos a hacer es ocultarlo. Y ese problema que se da en Cataluña se da hoy en día en otros muchos lugares de España. Y por supuesto, se está dando en Madrid. Se está dando por esta avalancha que viene de Canarias y que el señor Marlaska, que no está haciendo bien su trabajo, se dedica a esparcirlos de forma absolutamente aleatoria por toda España. Y curiosamente, mete más inmigrantes, sus saharianos, en las poblaciones del PP que en aquellas que son controladas por el Partido Socialista. Esto también está comprobado. Y por tanto, por ejemplo, Alcalá de Henares, como es del PP, pues ahí venga a meter gente. Esto lo que se está pidiendo es un poco de transparencia. ¿Cuáles son los criterios para la distribución de los inmigrantes? ¿Están preparadas las poblaciones para acoger a los inmigrantes? Hay un problema en Barajas, lo está dando la cadena SER. En Barajas, resulta que están hacinados y que se va a producir. Y esto del señor Puente, que tanto está metiéndose todo el santo día con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que parece que no se dedica a otra cosa más que hablar mal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que tenía que hacer es intervenir y ordenar lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas, en donde hay un hacenamiento de inmigrantes porque están viniendo por todas partes. Entonces, lo que hay es un mal gobierno de la inmigración. Y se está haciendo todo a tontas y a locas. Y al final, efectivamente, la gente, pues no sé, cuando está tranquilamente en su barrio y te han metido de golpe y borrazo, pues no sé, a 100, 200, 300 personas que no tienen nada que hacer, que no tienen trabajo, que todo esto inquieta a la gente. Y si además se producen delitos, pues les inquieta más. Todo esto viene por culpa del buenismo. Estamos viendo cómo está evolucionando todo en Europa. La propia heredera, el trono en Dinamarca, no puede salir del palacio y vive en Madrid. O sea que, y eso va a llegar pronto también aquí. Es verdad que no se puede equiparar inmigración a delincuencia, pero los datos demuestran todo lo contrario. Es decir, y sobre todo lo que decía antes José Antonio, es decir, cuando la inmigración está regulada, cuando el inmigrante viene con papeles, viene a trabajar, no se ocupa más que de su trabajo, de sacar su día a día y tal, pero cuando nos están entrando verdaderas oleadas como las que estamos asistiendo, pues es que al final el tío que está en la calle tiene que comer y si no tiene nada que llevarse a la boca ni tiene trabajo, pues roba, roba y roba y roba. Y de esto no se dan cuenta. Mira, estamos hablando del ejemplo de Alcalá de Henares, pero por ejemplo en Mérida, una población, una ciudad con 60.000 habitantes, el alcalde socialista se ha pedido, aparte de los 400 que le cayeron, se ha pedido 800 más, se ha pedido 800 más y ha cogido y ha generado una partida extraordinaria para arreglar el albergue, un albergue que llevaba sin arreglarse un montón de tiempo y lo arreglo para esto. ¿Qué hemos tenido en Mérida el otro día? Una operación yihadista con un detenido dos. Probablemente serán de esos que han venido, no lo sé, pero te da que pensar, con lo cual, ¿cómo no va a ligar la gente la violencia o la delincuencia a la inmigración? Si los datos lo avalan, por mucho que Pedro Sánchez, por mucho que la ministra de los pendientes de pluma quieran venir a decirnos todo lo contrario, pero si los primeros racistas son ellos, los primeros racistas son ellos, sus socios catalanes, racistas a mano poder. Ellos tienen lo mismo. Y bueno, pues esto clama al cielo. Bueno, pero esto es que además de lo que está pasando en España, no es nada diferente a lo que está pasando en Europa en este momento. Es que en Alemania, el señor Scholl, que es el socialdemócrata, ya ha anunciado que van a hacer deportaciones masivas. ¿Por qué? Pues porque hay un momento en que los países no están preparados para coger de golpe y en esa avalancha tan tremenda, pues a tantas personas que vienen de fuera. Ni está preparada Alemania, y por eso está creciendo tanto el partido este, Alianza por Alemania o Alianza para Alemania, pero también está creciendo un partido de izquierdas, parecido a este que tenemos aquí en España, que es un partido de izquierdas, pero que está también en contra de la inmigración ilegal, que aquí se llama, ¿cómo se llama? El Frente Obrero. El Frente Obrero de Roberto Aqueiro, que creo que ha venido a su programa en alguna ocasión. Estos que son de izquierdas. El otro ejemplo lo tienes en Francia, con la ley de inmigración que ha aprobado hace poco, que ha provocado la dimisión de la primera ministra, por ejemplo. Claro, pero está pasando en Francia, está pasando en Suecia, está pasando en Dinamarca, está pasando en Holanda, está pasando en toda Europa, está pasando en Alemania, en Italia no digamos nada, que la victoria de Meloni en gran medida se produce por su discurso sobre el tema de la inmigración. Entonces no vamos a seguir tapándonos los ojos, y lo que hay que hacer es un plan, que no estaciona la Unión Europea, pues para evitar que la gente venga. Y el único plan de verdad que se puede hacer es desarrollar esos países para que esta gente se encuentre a gusto allí y no tenga que venir aquí. Y si no se hace eso... Sí, pero ¿y qué haces, por ejemplo, con la cantidad de dinero que entre, por ejemplo, Francia, España y algunos países más de centro Europa han metido en Marruecos? Y si tenemos a medio Marruecos en Europa... Pero sí, al final lo que pasa es que todo eso está mal canalizado, porque el dinero se da a los gobernantes dictadores de turno, que se quedan con toda la pasta, se quedan con todo el dinero, y al final no se hace lo que se tiene que hacer. Eso había que articularlo de otra manera. Porque yo te aseguro una cosa, si el que es de Casa Blanca y vive estupendamente bien en Casa Blanca, tiene trabajo y para atender a su familia... Es que no se viene, ¿por qué? Porque allí habla en su idioma, tiene su religión, su familia, su entorno. Ahora, cuando lo que hay es miseria, pues se viene.